El presidente Enrique Peña Nieto defendió este proyecto, y dijo que el país de México El presidente Enrique Peña Nieto defendió este proyecto, y dijo que el país de México es un proyecto, y dijo que el país de México es un proyecto, y dijo que el país de México es un proyecto. Y en consecuencia creo que México demanda tener un aeropuerto moderno y una visión a largo plazo, subrayó. Indicó que un país que aspire a tener desarrollo, a progreso y crecimiento económico que se traduzca en bienestar para las familias debe de impulsar la infraestructura. En el marco de la entrega del tramo carretero Jiquí y Pansawayo en su segunda etapa, Peña Nieto manifestó que su gobierno ha impulsado infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria y una gran obra como el Naim. Un aeropuerto que ya está rebasado en su capacidad, y por eso se trazó el proyecto transeccional, porque teníamos claro que no habríamos que concluirlo en una sola administración, de un gran proyecto aeroportuario, recordó.